Para el politólogo José Antonio Peraza, la convulsión social de protestas y manifestaciones en América Latina se deben en gran parte a que los gobiernos han acentuado la exclusión social, la pobreza e iniquidad económica. Caragua, Venezuela, Bolivia, de alguna manera Ecuador, son sociedades que tienen un problema de democracia agudo. ¿Por qué? Porque hay unos señores de la izquierda que quisieron instalar un modelo donde no hay la posibilidad de que ellos dejen el poder. Entonces en Venezuela se resisten a dejar el poder, en Bolivia también y en Nicaragua. Pero ese fenómeno no solo es de la izquierda, la derecha lo ha hecho con las dictaduras de derecha, pero en este momento no existe eso. Pero sí existió en otro momento. O sea, grupos que se creen destinados a reformar o a modernizar los países y que no quieren entregar el poder. Una cosa similar vivía Argentina. Y está el caso de Chile que es muy paradigmático porque es totalmente diferente. Por eso a mí no me gusta juntarlos a todos. El experto explicó que el movimiento de gobiernos de izquierda quiso igualar un modelo donde los gobernantes no pretendían dejar el poder. Tenemos Bolivia, Bolivia es una cosa totalmente diferente. Este es Nicaragua, aunque hay gente que quiere establecer paralelismo. El ejército de Bolivia no es el ejército de Nicaragua porque el ejército de Bolivia es uno de los más golpistas de América Latina. El de Nicaragua no tiene esa tradición. Además, el ejército de Nicaragua es producto de una revolución donde participó Daniel Ortega. Y hay vinculaciones emocionales que no tiene el ejército de Bolivia con respecto a Evo Morales. Ahora, la OEA comprobó un fraude en Bolivia. En Nicaragua, si bien es cierto, han habido fraudes y han habido decenas de documentos que sugieren que hubo alteraciones a los resultados que no permiten determinar quién ganó y quién perdió. La OEA por lo menos no ha dado una declaración tan contundente como la que hizo en el informe que se dio en Bolivia. Pero definitivamente es un continente convulsionado, con problemas de todo tipo y que definitivamente tanto las clases empresariales como políticas en cada país deben de trabajar juntas para poder resolverlo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.